Un cocodrilo vestido de atur, un cocodrilo vestido de atur, reloj de oro de malaketur, reloj de oro de malaketur. Y malaketur, aketur, aketur, y una barca hasta correr medio, y una barca hasta correr medio, poco dinero y toda la razón, poco dinero y toda la razón. Y toda la razón, la razón, la razón, la razón, la razón. Y un cocodrilo vestido de azul Y un cocodrilo vestido de azul Relojado y maraquetón Relojado y maraquetón Y maraquetón Y maraquetón Y maraquetón Y maraquetón Y maraquetón Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Gracias por ver el video